buenas buenas amigos como andan espero que estén súper bien vamos a arrancar con el caso número 5 de traveling time el último del primer distrito así que vamos a arrancar con toda para después pasar al siguiente distrito el caso se llama egipto en llamas y anteriormente en criminal case pero en que alivio que hayamos podido curar a kai por fin se siente lo suficientemente bien para poder continuar arreglando la máquina del tiempo sara aún no podemos relajarnos nos acabamos de enterar de que octavio se dirige a egipto parece encadenar una batalla la historia dicta que octavio quería conquistar egipto por la gloria de roma pero ahora está determinado a quemar todo hasta que no quede nada no podemos permitirlo destruir a egipto alteraría la historia una escala sin precedentes sería imposible reparar el daño en la línea del tiempo la única solución es detener esta guerra antes de que se vuelva una situación incontrolable entonces será mejor que encendamos los motores los motores y pro programemos las coordenadas en ir en dirección al egipto algún tiempo después en egipto muy bien hemos aterrizado aterrizado en egipto cómo está la situación ahí afuera llegamos demasiado tarde la guerra entre roma y egipto ya empezado las tropas de octavio están arrasando el ejército de cleopatra egipto está en llamas las tropas de marco antonio que lo que están dando batalla pero quién sabe cuánto tiempo aguantarán de acuerdo con la historia perdieron la guerra contra octavio si se supone que perdían pero también se supone que egipto sobreviva tenemos que hacer todo nuestro alcance para evitar que el país quede reducido en cenizas buenas noticias logramos localizar el barco de guerra de cleopatra donde desde donde ella y marco antonio comandan a sus tropas a lo mejor si hablamos con ellos encontraremos una forma de frenar esta matanza buena idea hablando será mejor que acaso es cierto mi país está en llamas por favor déjenme ayudar a salvar mi tierra natal neve pasaron diez años desde que desapareciste del palacio cleopatra cómo explicarás dónde has estado pero señorita de mí 209 pero no es no ya fue con flor en el barco de guerra de cleopatra de inmediato así sal y ¡Suscríbete! 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 la trampilla del barco de Cleopatra. Lo que sea que haya allí abajo, esperemos que nos ayude a resolver el asesinato de Marco Antonio y a detener esta guerra que está alternando el curso de la historia. Veamos si Theo consigue algo en la sustancia verde que recogiste en los laureles de Marco Antonio. Bueno, a ver, ¿qué encontramos? Acá, vamos a ver, sol, banderines, planta colgante, espejo de mano, espejo de mano, bueno, el prendedor es una pista, la tela rota es otra pista. Acá encontramos el espejo de mano, que también es otra pista, wow. Parece que la trampilla llevaba a la sala de guerra de Cleopatra, pero no hay señales de la reina. Como sea, echemos un vistazo a las pistas que encontraste. Comencemos por el prendedor, luce más romano que egipcio a mi parecer. Si identificamos el símbolo que tiene encima, tal vez descubramos a quien le pertenece. Y gracias por el espejo de mano, pero no es hora de retocarme el cabello. ¡Ah, ya capté! Hay una inscripción borrosa en la parte de atrás. Apliquémosle los polvos. Y estoy seguro de que vale la pena volver a unir esos retazos de Theo. En el símbolo es el sello de Octavio. El prendedor es de él. Así que Octavio estuvo en el barco de Cleopatra. ¿Y quién podría ser un mejor sospechoso por el asesinato de Marco Antonio que su enemigo jurado? Si Octavio dejó caer su prendedor aquí, no debe estar lejos. Tenemos que preguntarle sobre Marco Antonio y persuadirlo para que tenga el ataque a Egipto. ¡Gracias! ¡Gracias! La inscripción en el espejo de mano está en latín, y creo poder traducirla. Dice, un regalo para Euterpe de M.A. M.A. Debe ser Marco Antonio. ¿Cómo dices? ¿Conoces una sacerdotisa llamada Euterpe en la Antigua Grecia? ¿Conociste? Si encontramos las pertenencias de Euterpe en el barco de Cleopatra, ¿será que está aquí? Hablemos con ella. ¡Gracias! ¡Gracias! Esta bandera tiene unos jeroglíficos de los más extraños. Primero tiene una versión egipcia del símbolo calavera y huesos cruzados. ¿Será para representar algún girato tal vez? Después hay una alfombra enrollada, seguida de un bote. Espera, tienes razón. Conocimos a un antiguo pirata, devenido en vendedor de alfombras la última vez que tuvimos en Egipto. ¿Cómo se llamaba? Y-y-ya-yu... ¡Yu-ya! Exacto. ¿Habrá vuelto a las andanzas piratas? ¿Tal vez como empleado de Cleopatra? En tal caso, debe tener un papel determinante en la guerra. Hablemos con él. ¡Gracias! ¡Gracias! Aves de un florento. ¡Gracias! 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 En realidad, gran cónsul Octavio, estamos aquí para implorarle respetuosamente. ¿Qué es ese el ataque? ¿O qué haría algo así? Cleopatra conspiró con Marco Antonio, el enemigo jurado de Roma. Y es por eso que no puedo detenerme hasta que ellos y este país sean derrotados. Gran cónsul. Hay algo que debes saber. Marco Antonio ya ha sido derrotado. Centurión Florent encontró su cuerpo sin vida hace algunos momentos. Por Júpiter. ¿Marco Antonio habita ahora en el inframundo? Sí, sus heridas indican que no cayó en batalla. Lo han asesinado. ¿Qué? No es la forma en que quería Marco Antonio que Marco Antonio muriera. Quiero pasar a la historia como el vencedor indiscutible de esta guerra, no por un asesinato deshonesto. Me temo que el Senado exigiera respuestas sobre el perpetrador. Es por ello que le pedimos encarecidamente que cese el ataque a Egipto hasta que lo hayamos capturado. Parece que no tengo opción. Por consiguiente, autorizo con ciertas reservas el alto al fuego mientras encuentro al asesino de Marco Antonio. Pero después de eso, nada me impedirá reducir a Egipto a cenizas. ¡Sacerdotisa de Euterpe! ¡Egipto está en guerra! ¿Qué hace aquí? Me consideran el supremo Nord de ser elegida como la adivinadora personal del general Marco Antonio. Es por eso que me trajo como invitada a su travesía egipcia. ¿Y sus adivinaciones no le dijeron que asesinarían a Marco Antonio hoy? ¿Asesinado? Ninguna de mis visiones reveló un asesinato. ¿Y a todos los ejércitos de Roma caer en los pies de Marco Antonio? Centuriones, los dioses deben estar furiosos como para llevarme a errar en forma tan abominable en mis predicciones. Quizás debería regresar a Grecia y limpiarme de los malos espíritus. Euterpe me temo que deberá permanecer en Egipto hasta que hayamos encontrado al asesino de Marco Antonio. Euterpe me temo que deberá permanecer en Egipto hasta que hayamos encontrado al asesino de Marco Antonio. ¿Qué son los inmundos? ¿Qué hacen aquí? Yusha, somos los centuriones Florenen y Jack. Recuerden, nos conocimos hace 10 años en el palacio de Cleopatra. ¿Qué está haciendo en el barco de guerra de la reina? Oh, ya los recuerdo. Pues bien, como verán, Egipto está en guerra. Cleopatra me contrató como capitán de su barco gracias a mis antiguas experiencias marítimas. Preferiría seguir vendiendo alfombras si me lo preguntan. Estoy demasiado viejo para tanta batalla. Tampoco queremos esta guerra, Yusha. Pero corren tiempos peligrosos, especialmente ahora que han asesinado a Marco Antonio. Si me enteré, no puedo decir que me preocupase mucho por Marco Antonio. Fue él quien me trajo la guerra a mi tierra, pero aún así no merecía morir de una forma tan perversa. ¿Tiene idea de dónde podemos encontrar a Cleopatra? Casualmente estaba por preguntarles exactamente lo mismo. Desde ayer que no veo a la reina. Si la encuentran, avísenme. Pero bien, es interesante como una pequeña pista puede determinar el resultado. resultado de una guerra, como también ayudarnos a atrapar a un asesino. Bueno, Theo, mientras más rápido nos cuentes lo que descubriste, más pronto tendremos al asesino y la guerra bajo control. En efecto, la muestra viscosa que sustrajiste de los laureles de Marco Antonio son los restos de un preparado para la tos del antiguo Egipto. Janis confirmó que el sistema respiratorio de la víctima no tenía rastros de enfermedad, por lo que es el asesino quien mostrará síntomas de un resfrío. Esperemos que el resfrío del asesino no lleve directo a él. Fue increíble que no podría superar a Julio César, pero ahora tengo a otro famoso general romano en mimes autopsias. Es raro, podría jurar que la causa de muerte de Marco Antonio sería suicidio. Sí, históricamente se suponía que cometería suicidio. El hecho de que ahora haya sido asesinado podría recrudecer la guerra y alterar la historia mucho más. Bien, puedo decirles que alguien sorprendió Marco Antonio por la espalda. Le sujetó la cabeza hacia atrás y le cortó la arteria carótida. No tuvo oportunidad de defenderse. Murió casi al instante. El corte es bastante limpio y a jugar por el ángulo creo que usaron una espada. Además encontré partículas de loto azul en el cabello de Marco Antonio. Es una flor con propiedades alucinógenas. ¿Alucinógenas? ¿Qué decir que el loto azul es una droga? Exactamente. Actúa como una forma más suave del opio y te hace perder las inhibiciones y los miedos. Ideal para personas en tiempos de guerra. Y como Marco Antonio no tenía loto azul en su sistema, es asesino quien consume este narcótico tan viejo como el tiempo. Con que el asesino consume loto azul. Con suerte, esta evidencia nos ayudará a encontrarlo y detener la guerra. ¿De vuelta en la máquina del tiempo? Muy bien, Flora. Necesito un informe de la situación. La guerra entre Roma y Egipto ya se ha desatado de mí. Octavio está decidido a derreducir Egipto a cenizas. Marco Antonio vino a ayudar a su amada Cleopatra a defender la tierra, pero alguien le abrió la garganta con una espada. Al menos logramos encontrar a Octavio y persuadarlo de frenar al ataque a Egipto para que el asesinato sea resuelto. Pero quién sabe cuánto durará el lealto al fuego. No encontramos por ningún lado a Cleopatra. Floren, ¿acaso dijo Cleopatra? ¿Sé dónde se encuentra la reina? Uy, bueno, vamos a ver si Nebeth nos ayuda en el capítulo número 2 a ver dónde está la divina reina, dónde se habrá metido. A ver dónde se nos habrá metido la reina del Nilo. Así que lo voy a estar esperando en el capítulo número 12. Espero que estén súper bien y les mando un beso y un abrazo grande, grande como el sol. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.